El tipo y patrón de los síntomas del asma en los niños pueden variar. Muchas veces provienen del polvo, el moho o el frío. También pueden ocurrir con frecuencia o sólo cuando ciertos desencadenantes están presentes. Algunos niños son más propensos a tener síntomas de asma por la noche. El uso de un inhalador puede salvarle la vida en un instante a un niño. Por lo menos, el 14% de los jóvenes que padecen de asma en Estados Unidos corren el riesgo de tener un ataque con el potencial de ser mortal. Pero ahora un nuevo informe sugiere que sólo uno de cada cuatro niños con asma y sólo la mitad de los niños con alergias a ciertos alimentos tienen en regla un plan de salud y acción en sus escuelas. Eso incluye medicinas específicas que se deben tomar cuando un niño está sufriendo un ataque y qué se debe hacer al respecto en caso de una emergencia. Investigadores de la Universidad Northwestern de Estados Unidos consultaron los registros de salud de los más de 18,000 niños en las escuelas públicas de Chicago. El estudio refleja que los más propensos a estar en desventaja son las minorías y niños provenientes de familias de bajos recursos. Se aconseja que los padres de estos jóvenes consulten con sus pediatras y tengan un plan de acción, al igual que estar bien informados de la condición para evitar una fatalidad en caso de una emergencia. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.